Bien, vamos a terminar el juego Vamos a terminar el juego, eh Bueno, tuve que hacer una pausa, pero ahora sí Los enemigos son los mismos que en la cueva de Bajamute Vamos a terminar el juego Hijo de puta, eh Lo revivo y me lo matan Bueno, qué hija de puta, eh En realidad La última mazmorra, eh Es que ya nos terminamos el juego Y ya está Bien, vamos a terminar el juego A ver, que tengo que mostrar lo que piensan los personajes, vamos a ver. Son los mismos enemigos, creo que hay algunos que otros más, pero son casi los mismos. Son los mismos enemigos. Son los mismos enemigos. Son los mismos enemigos. Son los mismos enemigos. Aunque tiene el rayo X de los huevos, que es de las peores habilidades. Es la opción más odio. Son los mismos enemigos. Son los 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 enemigos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Que puta mierda. Gracias. 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 Menudo crítico de mierda. Gracias. 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 Adiós. Bacon. Blessed. no queda nada. ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 ¡Corre! 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 Bien. 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 Buf, odio a estos enemigos a muerte. Si. ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Estoy sufriendo de manera colosal, ¿eh? No entiendo como, primero que nada, todos los enemigos, vamos, de un golpe pueden matar a todos, si en teoría estoy con el nivel que he requerido, con nivel 60. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Si no puedo conseguir una... ...volver a los pisos de arriba... ...me voy a fijar cómo hacerlo, porque es que en este lugar podemos encontrar... ...las armas finales, y no las quiero perder. ¡Gracias! ...y se va a ser el mago de mierda que odio... ...y se va a ser el puto mago de mierda que odio. Odio a muerte. ...y etc. ...y... ¡Gracias! Lo que sí está claro Esta noche me paso el juego Ya tengo que continuar con otros No puedo quedarme estancado en este Joder, Cecil ¿En serio? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No me jodas! ¡Gracias! 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 ¿Otra vez? ¿Otra vez? Por favor, que se vea antes la cura ¡Mierda! 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 Espero que sea a tiempo ¡Mierda! 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 Puedo guiarme por una imagen De la versión de SNES O sea, tócate los huevos Y por eso mismo Voy a hacer bastantes pausas Hay que tener en cuenta Que esta mazmorra es un lío De mazmorra Muchos dirán, vale, es la final Pero es que es un lío de mazmorra De la mayoría de combates voy a huir Voy a pasar totalmente De hecho, como Edges Siempre va a ser el primero Voy a hacer algo inteligente Por una vez en la puta vida Vamos a hacer esto Y me voy a poner humo En vez de atacar voy a poner Humo Y como Edges Va a ser el primero de todos Hombre, huimos en Huimos en seguida Y ya está Y así no combatimos Con nadie ni nada Total, Fenix Siempre va a estar activo Mientras tengamos Por lo menos Uno de PM Va a estar activo Fenix A ver En teoría Por acá debería Poder Caminar Tengo a la gata Tengo a la gata Arriba de mis huevos Por cierto A ella le gusta mucho Estar arriba de mis huevos La cabrona La cabrona Va Queda hasta 5 de PM Una mierda Huimos de todos los combates A ver A ver Es que A ver En teoría debería ser por acá A no ser que los cabrones Lo hayan cambiado El todo Y me estoy equivocando Enormemente Si no Podría fijarme en videos Es que es lo único Que no hice Y debería hacerlo Porque os podéis ir un poco A cagar ¿No? Con los putos mapas De mierda En serio En serio Todo el tiempo Tuve ahí El puto camino Pero si me fijé En todos los muros ¿Qué me estás contando Desgraciado? Desgraciados Hijos de putas Si tenía todo el tiempo El camino ahí Todo el tiempo Tuve el camino Ahí Es que lo tuve Ahí O sea Es una rabia Increíble Es que Este juego es bueno ¿Eh? Pero es que Llegado al final Es que se pone Muy hijo de puta Huir Por favor Que no somos imbéciles Que huir Es worth Es goti Hay que actualizarnos Se dice goti Con el peso Me estás haciendo mierda A la rodilla ¿Qué pasa? Estás muy cómoda Estás muy cómoda Haciéndome mierda A la rodilla Sí Sí Estás muy cómoda Acá Acá de puta Pero de todas formas Uff Todas formas Uy Todas formas Se te quiere Todas formas se te quiere Y además te gusta Te gusta estar conmigo Porque estás moviendo La cola ¿Eh? Algunos de los premios Que dan por cierto En este lugar Son Turboéter Que viene de puta madre Teniendo en cuenta Que en esta mazmorra Ya he gastado Un montón de elixires Tan solo entrenando Tan solo entrenando O sea Bestial Que tan solamente Entrenando Entrenando Haya perdido Creo que Uy Está todo rubiado No sé si Cuatro o cinco elixires O sea Todo en rosa Mayoritariamente Para que cure De dinero Ya estoy Harto Ya estoy Super millonario En este juego De dinero Tengo Infinito dinero Directamente Bueno no Tengan Baja Muto Me cago En la puta No debería Gastarlo Así A la ligera Pero bueno Es la última Más mazmorra Me lo permito Para curar Fuera de las batallas Ya voy a decir Overboard No sé por qué Fuera de las batallas Os recomiendo Utilizar el PM De Cecil Pero como Cecil Cura una mierda En este punto Del juego Ya Es recomendable Utilizar el PM Fuera de batalla Está super cómoda Está super cómoda Ahora se viene Una pelea de jefe Así que Le voy a quitar Temporalmente A ver Comando Atacar Espero que no me mate Joder hijo de puta Esa tan rápido Me quita toda la vida Creo que está Muy bajo Creo que está muy bajo Oh Si tan solo Revitalia existiera En este juego No No No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. Puta moto Moto de mierda No Ole Mis huevos Joder Como odio las motos Tienen que hacer ese ruido necesariamente Es que obligatoriamente tienen que hacer ese ruido ¿Qué pasa? Es una ley no escrita Una ley de vida Por parte de todo el que Decide comprarse una moto Que tiene que hacer ruido Es que encima me ha sido Cuando están las motos estas Uff, no me sale Pero más o menos podríamos decir que es como si se tiraran Peros, en serio Como si se tiraran gases Como si se atacara la persona tirándose gases Ese tipo de motos Es una mierda Son de las peores Son de las peores Tengan cuidado con este hijo de puta Porque puede autodestruirse Es un cabrón Y como se autodestruya A la mierda la experiencia No recibes experiencia Porque se suicida Hijo de puta Claro, como es suicidio No hay nada No hay recompensa No hay nada Rosa la voy a tener todo el tiempo curando Y encima casi pareciera Que este ataque Cada vez hace más daño En las llamas Os recomiendo utilizar mucho La habilidad Shanto Cuando nos pasemos esto en la versión de 2D La versión de 2D va a molar un poco más La cosa Va a ser un poquito mejor Porque vamos a poder hacer nuestro puto propio equipo Un poco limitado Porque obviamente Fusosha y Tela no están Pero... Hombre Después podemos tener a Shank Podemos tener... A Edward ¿Quién quiere tener a Edward? Una mierda Lo malo es que dependería un montón de cola de Fénix Porque en esa versión no existe Fénix En esta parte Si me acuerdo bien Me mataron Pude abrir el cofre El cofre que está al fondo Ese Al fondo Tira Abajo de todo Disculpen Y me mató Y me mató el Bégimo Y me mató el Bégimo La idea es Ahora sí Por mis huevos Terminarme este lugar Este lugar tiene... 10 pisos Aproximadamente Y solamente Exploré hasta el 7 Creo Pero por mis huevos Nos terminamos Este lugar Y el juego Aunque creo que no Creo que no Porque Voy a estar cerca Eso sí Me voy a quedar En el próximo punto de guardado Ahí lo voy a dejar Ese punto de guardado Lo voy a dejar Porque hay un punto de guardado En el medio Donde podemos utilizar Una cabaña Que viene de puta madre Este piso Es una tortura Que viene de puta 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 si, lo voy a dejar en ese punto de guardado Yo creo que está en el piso 6 o 7 Y ya después nos quedarían los últimos pisos Esos pisos los voy a dejar ya para la última parte Todo va a estar en este mismo video, eso sí Este video va a ser el video Y ya el próximo sería la batalla final Si la batalla final la voy a poner aparte, lo siento Lo siento guys, es lo que hay La pongo al final Porque no quiero que se alargue Entre todo para la subida de video Porque las cosas, bueno, hay que decir claro, eh El internet viene... Cargo Y es por eso que tuve que implementar El plan de básicamente Las series El plan de 12 series Por año Y obviamente subir todo en un mes Y no subir una puta mierda El siguiente Y es por eso que, bueno, un poco caca Me quedaron después varios meses Por ejemplo, ahora con Crash Bandicoot Cuando estoy grabando esto Recién se publicó Bueno, recién El 6 Porque estoy grabando esto ahora Esta parte, el 11 Se publicó La primera parte del Crash Bandicoot Que es la primera isla Joder En serio No jodas También atenúa los elementos Voy a poner esto al game No 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 Pero sí Es lo que hay Varios meses me van a quedar un poco puta mierda Y no va a haber contenido Por un lado es bueno porque Así consumen el contenido que ya tengo Todo mi contenido anterior Pero por el otro Me parece una putada Pero es lo que hay amigos míos Esto es un servicio Esto es una dictadura No, que va, esto es un servicio Por cierto, acabo dando clases En un puto video de Final Fantasy Pero bueno Será porque tal vez ya no tengo Ninguna puta mierda de lo cual hablar Y me está por matar el puto bicho de mierda este Estoy solo mierda No tengo nada de que hablar ¿Cómo estaría sufriendo si esto fuera directo? Seguro me iría, vamos A cinco FPS No, un poco menos A un FPS Por hora Me iría En directo Y el problema no sería mi PC El problema sería mi conexión a internet La conexión etíope Según el cabrón Nelsang Hijo de puta Se me corta un poco el internet Y me dice Y me dice Conexión etíope Hijo de puta Es un puto Hay veces que es un puto Lo tiene que admitir Hay veces que es tan puto Como la gente Que usa Todo un equipo De legendarios Va San Que no pasa nada Que es broma Oh, me acaba de salir un nuevo video A ver ¿Realmente es tóxica? La fanática de Star Wars Tóxica no Friki sí Y no sé por qué Es que Uff Yo soy así con todo Yo quiero saber todo Soy un puto Shit de mierda Un shit de mierda Eso no hace sentido Porque Ya shit de por sí Es mierda O sea Soy un mierda de mierda A mí me gusta leer Todo Saber todo Ser un puto Friki de mierda No No Bueno Hijo de puta Tú no 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 ¡Darkness! ¡Darkness! ¡Door to darkness! ¡Para de tirar saliva! ¡Darkness! ¡Darkness! ¡Que me mata! ¡Mierda! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No! ¡No espera, sí! Ok ¡No! No sino perdimos esta noche A ver Hazme todo lo que quieras Que tengo inmunidad Putote Que tengo la inmunidad Aparte del Siga No, es broma O puede que no Después de todo lo que he pasado En esta punta masmorra No sé Lo mismo pillo el Sida No, no, no Todo el mundo dice Sida Ah, la enfermedad Y después En internet decimos Sida Ah, básicamente Estás harto La cagué La cagué, güey O puede que no Puta madre Show me that way I'm going to show you the way Para que hay toda la mierda Para que hay toda la mierda Para que hay toda la mierda Directamente Todo el equipamiento Que ya no me sirve Fuera Para que hay Que asco tú Cuando estás justamente a punto de salir Y te paran Por un encuentro De mierda Tú, pero déjame huir Infeliz Ya la conferencia de Sony Me importa la mierda El E3 Importa una mierda Primero No tengo ninguna Consola actual Segundo Los juegos que sacan Son una mierda Lo siento Son una mierda No me interesa Pua Tu puta madre Hijo de puta Julián Por favor Por favor Llega antes La cura La cura La cura La cura Mierda Tu puta madre No me interesa 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 No, pero ¿por qué me la matas siempre, hijo de puta? Salto, Kane, vete No, si no me matan a uno, me matan al otro Fénix, fénix Fénix Puta madre Esto es una puta mierda Quiero retarnos menos Voy tan hypeado y me matan, o sea, gracias Dadme un premio Bueno, supongo que ahora lo que voy a hacer va a ser dejarlo directamente para otro día Y es que esto es una puta mierda Y lo que voy a hacer va a ser... Voy a comprar Pacena Porque necesito un huevo, voy a comprar más cola de fénix Voy a... No sé si comprar ultra poción para ahorrar un poco más el PM Sí, creo que voy a hacer eso Básicamente voy a comprar 99 de cada coge No sé si entrenar un poco más, no, creo que no Creo que ya con el entrenamiento que tuve fue suficiente Lo que necesito ahora es más suerte y cuando vuelva voy a estar en esa parte donde me mataron Bien, ya no aguanto más Esto sí o sí lo tengo que terminar hoy Ya ayer me cagaron Me cortaron la luz y justamente perdí todo el progreso que había hecho Todo, todo Así que ahora fuera de cámara lo que hice fue derrotar a todos los jefes Bueno, mini jefes que estaban en los cofres Que de hecho ni mini jefes porque es que son enemigos normales Enemigos normales que nos vamos a encontrar más abajo Ya estamos de nuevo en el piso donde me mataron Es para... Para hacer todo desde el principio Ya conseguí de nuevo todo Uy, estas combinaciones son el puto asco Wow, es que estos te usan la tormenta esta de mierda y te quitan toda la vida Y encima cuando son dos es peor Cuando son dos es peor porque los dos la utilizan casi al mismo tiempo Te la tira uno y te la tira el otro después Y de hecho los jefes son más fáciles que los mini jefes Como odio a estos dragones Se los pueden meter bien en el culo Y si los azules ya dan todo el sida es que los rojos son los peores Los rojos dan asco directamente Dan ganas de romper el fuego Es que ya sale un combate y directamente de W Uy, ya quiero huir Por favor, tanto cuesta huir Por suerte ahora vamos a llegar a unos puntos de guardado Por suerte Y ya vamos a conseguir el suficiente equipo como para que no nos maten de golpe Porque es que es bestial, nos matan de golpe No, es que eso ya lo decidí Yo me termino este juego y no, no, nada Y no termino Muestro como robar la materia negra y ya está No me voy a enfrentar para nada a los superjefes No me voy a enfrentar para nada a los superjefes Primero que nada, lo mejor es ir al punto de guardado Lo mejor es ir primero al punto de guardado Es que aparte siento que me está yendo con lag y tengo que cerrar y volver a abrir Estás cómoda, me están doliendo las piernas ya No, ahí parece estar recuperando el emulador Más o menos Pero de todas formas hay que ir primero al punto de guardado Porque es que si no ya estamos en un punto donde te matan de golpe Y toca hacer todo de nuevo Es que no me juegas, estoy puto a nivel 70 ¿Cómo es que puedo tener tantas dificultades para pasarme esta mierda? Y menos mal que nos están buscando a veces enfrentamientos mierda Como contra estos magos Bueno, contra el mago este y las dos guarras de esta Que son puta mierda de enemigos Me dolen las piernas ¿Lo tengo que seguir aguantando? ¿Sí? Yo ya me decí, es que este juego lo tengo que pasar hoy Ya lo estuve retrasando bastante Ya quiero grabar cositas como el de Crash 3 Para tener la trilogía Estoy dando como puedo a la Z Y todo Y también tendría que buscar algún otro juego Pues está claro que Final Fantasy lo voy a dejar Por un rato, un rato más Lo voy a dejar Porque no puedo Ya llegamos acá al primer punto de guardado Ese cofre de ahí atrás es una cabaña Menos mal Como si no tuviera Como si me vinieras sin cabaña A este punto del juego Y menos mal que es una cabaña Pues llegaba a ser tienda de lona Y era para pegarse un tiro en las pelotas Buah, que encima por el puto corte de luz de mierda También la partida que tenía Ya con todas las cosas Se me borró Como si Si no cierro el emulador No se guarda Ya vamos a volver a buscar La Ragnarok Que es el arma que me dejé Como odio puto rayos X Es una técnica de mierda Pero prefiero buscar primero estas armas Que son Bueno, esta arma Que es la de Kane Y las cintas Abominación Este jefe es una mierda Este jefe lo que hace es tirar Condena a todos Y No 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 En serio Le voy a tirar un fulgor Lo que hace es Y después te tira Te tira a prisa Y lo que hace la prisa es Acelerar la condena Aguántalo O es que te tiré O es que te tiré por accidente Mierda Bueno, mejor Pues entonces se libra de la condena El 7 jefe es una mierda Vale Vale, no tiene nada La estrategia es usar a Kane Que use salto todo el rato Que use salto todo el rato Que voy a quitar los bufos Por lo menos Este jefe en sí es una puta mierda En serio Y como pueden ver Mientras esté en salto La condena no tiene efecto En Kane Voy a atacar con todos Porque si les va a quedar Apenas Tiempo Mejor aprovechan Causar daño Ala, ya está Así de mierda Es este jefe Y después el que está al lado El lunasaurio También es una puta mierda Y el bajamuto oscuro También Todos los jefes Son una mierda Y eso es lo que me da rabia De esta mazmorra Es que Todos los jefes Son una mierda Son fáciles Pero después Nos tiran A un enemigo normal Y es que Tiene la dificultad De un jefe Algo que no tiene sentido Es que no hace sentido ¿Cómo es que Un enemigo normal Va a ser más fuerte Que un jefe? ¿Dónde se vio eso? ¿En este juego? Nada más Esta es otra cosa Que no tiene sentido Le ataqué con algo de fuego Y no le curé Y en teoría Este enemigo Además de no muerto Es de fuego Acá hay dos cintas Habríamos perdido Más tiempo Enfrentándome A los putos Enemigos De los cofres Llegué a la puta hora Y media En el anterior Video Bueno Anterior parte Del video Que quería Grabar El nieto fetido Es una mierda Tengan cuidado Traigan Traigan Pasena Usen Esna ¿Dónde mierda Tengo las pasenas? Si yo compré Pasena ¿Me estás diciendo Que no tengo pasenas? Si yo había comprado ¿Dónde mierda? Tengo las pasenas? Tengo las pasenas ¿Y de la minera? Si yo me estoy ¿Por qué? Tengo las pasenas Tengo las pasenas Tengo las pasenas Tengo las pasenas Cube Gracias por ver el video. 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 ¡Menos mal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Claro, como tiene las cintas, como su premio son las cintas normal, normal que se centre en causar estados alterados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si puedo le tiro un bajamut, por suerte las invocaciones no rebotan. Esto me está rotando. Me está rotando. Me está rotando esta mierda. Lo que respecta a vida es una mierda este jefe. Este jefe tiene poca vida, ¿eh? No. 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 Pajamut es la clave. Pero por favor, si a ninguno de ustedes les bajó la precisión, hijos de putas. Y que no hay un estado alterado que te baje la precisión, que no existe. Aunque también puede ser que el jefe tenga bastante evasión, pero es que si no... No hay un estado alterado. No hay un estado alterado. Por suerte creo que las magias duales no pueden atravesar el espejo. No hay un estado alterado. No hay un estado alterado. No hay un estado alterado. Y este no se muere más encima. Este juego si o si me lo termino hoy. Me lo termino hoy. Si o si. No me van a volver a cagar como ayer. Esa mala suerte de que me cortaron la luz justamente cuando estaba ya a punto de llegar. No. ¿Por qué es que me pasó eso? Ya estaba en los últimos pisos. El piso es de cristal. Ya estaba a punto. A punto de llegar. Toma. Se corta la luz. Te jodes. Te gusta. No. Pues te jodas. Y claro. Sin dar este juego es un accesorio únicamente para mujeres. Picosos diez. No es como los otros Final Fantasy donde es un accesorio únicamente. No. En este juego únicamente las dos guardas pueden tener defensa contra todo estado alterado. Menos condena y muerte. Los Спos.. Decía que hay una nueva forma de__.. Secía que se ha caudado. No puedeshem, pare gracias por eso. espada cebolla, que en teoría está en este juego. ¿Qué pasa? Los enemigos son otra cosa que me están hartando ya. Y encima ningún encuentro se consigue creo que en la siguiente partida. Tengo entendido. Me como una mierda. Vamos a buscar a Ragnarok, que la tiene bajamuto oscuro. Es que ayer estaba tan enojado que se cortó la luz y me puso las manos en puños contra mis ojos. Y tiré los cascos con el micrófono. Los tiré ahí a la mierda, en plan una hora y media. Y es que en parte podría haber recuperado esa hora y media que perdí para el video. Pero no sé qué pasa que al llegar al 99% de recuperación, el Camtasia dice no, ¿sabes qué? No, esto no lo recuperas. Esto te jodes. Tienes que repetir todo esto, porque sí, porque lo digo yo. Un programa de enemigos. Y menos mal que a veces nos están tocando enemigos que son una mierda. Como este. Este es una pedazo de mierda. Y si pensaba poner la batalla final a la parte, no. Creo que por la rabia que ya tengo, lo pongo en el mismo video. Es que encima también tenía un momento guapo, donde me harté y me puse a ver un video mientras grababa. Obviamente me lo puse a ver en el móvil, en el teléfono. Para que no se escuche. Que era el de los errores de doblaje Dragon Ball. Que os recomiendo mucho. Busquen los videos. Errores de doblaje Dragon Ball. Y se suscriben al canal de Sheldon. Porque es que los videos esos son buenísimos. Todos los errores que tienen. En serio. En serio. Esos errores que tienen esas películas. La serie. Todo. Es que a veces uno se pregunta viendo esos videos. ¿Cómo es que pueden arruinar tanto? Hay cosas de la serie que no se entienden. ¿Qué? No te quejes. Encima me duelen las piernas. Y todavía te tengo que aguantar. Pues es que me atrevo a decir que hasta los Végimos son más fáciles que los enemigos estos de... que uno se encuentra por ahí. Los dragones. Hasta el Végimo. Que en teoría es de esos enemigos poderosos. No por nada tiene la canción de jefe. Y es una puta mierda en comparación a los dragones. Y eso de... en teoría el Végimo es una bestia, no un dragón. Y eso de en teoría el Végimo. Y eso de... en teoría el Végimo. T Brooke. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Nivel maricón. Gracias. 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 NOMURA. 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 Bájate entonces, Michi. Andate acá, a tu silla. ¿Tu sillón? A mí me están doliando las piernas ya. A mí ya me dolen las piernas. Un poco más, ya casi me la siento. Pero déjame moverme, hija de puta. Sí, sí, quejate, pero me tengo que mover. O es que yo les voy a decir dónde fue que se me cortó la luz justamente. Es que ya estamos cerca de ese lugar. Pua, ya no te muerto más. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mis piernas! ¡Aaah! ¿Qué? ¡Niao! ¡Abajo! Sí, se ve que abajo. Sí, abajo. ¡Chao! ¡Ah! ¡Cachadora! ¡Aaah! Sí, sí, hija de puta. Encima vos también te estiras. ¡Aaah! 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 ¡También te estiras encima, ¿no? ¡Aaah! ¡No! No, no, ¿qué haces? No sé si se me desconecta, me arruinas todo Ay, hija de puta, ¿en serio? ¿En serio? Acá, vení, acá arriba, arriba mío, con papá Tengo que poner algo para que no se suba ahí Buah, ni concentración ni nada Toma, 99, macho y más daño Yo voy a guardar por las dudas No te muevas Se me vas a arruinar todo Acá, acá, a vos te gusta acá Arriba mío Vamos Sí, 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 quejate Acá, ahí, ahí, ahí Y bueno, no te quiero ahí No sé qué pasa, que de la nada hace frío Y a vos te da la manía de querer subirte arriba de la torre Odio a estos dragones No Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo Y encima odio cuando se me va para cualquier lado el dedo ¿Es necesario que me quiten mi mil de daño como mínimo? ¿Es necesario? Teniendo el mejor equipamiento de todos, ¿es necesario? Vamos a completar el mapa. Buah, Cecil es una bestia. Bien, ya estamos llegando a los últimos pisos. En esta zona ya es más frecuente que salgan, entre otras cosas, los dragones y van a salir unos nuevos enemigos que hacen el as de láser que ese ataque es una mierda. Ese ataque es de los que más odio, los que más cidadan. Este enemigo. Ese enemigo da un asco. Y más o menos fue en esta zona. Esta. Estaba a punto de agarrar la otra arma de Edge y ala, se corta la luz. Este ataque es una mierda, te mata a todos. 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 Ahora nos vamos a enfrentar a una versión mejorada de Leviathan, que obviamente como ya saben, va a empezar con Ola Sísmica. O en otras palabras, Tsunami. Ya saben, hay que tirarle el freno. Y en esta ocasión vamos a resistir el ataque. Ola Sísmica. Amén. Amén. No hace sentido Una lanza sagrada y oscuridad No hace sentido Este ataque es vórtice Pero para un solo Para un solo objetivo Lo cual es bastante bueno Lo cual es bastante bueno Lo cual es bastante bueno Ya está Muerto Ven, los jefes son una mierda No aguantan En parte puede ser porque Ya los conocemos Ya uno sabe A lo que se está enfrentando Y después de que vencer el jefe Estaba a punto de bajar Toma, se me cortó la luz Os lo juro Y después de que vencer el jefe 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 Guau, eso fue pura suerte Pero no importa Ya voy a ver de todo combate Y después de que vencer el jefe Y después de que vencer el jefe Y después de que vencer el jefe Y ojo que esto es la versión 3D En la versión 2D es al revés la cosa con los enemigos En la versión 2D los enemigos son una mierda Y los jefes, ¡buah! Bueno, no sé si cortar En la batalla final y ponerla en un vídeo aparte Sí, voy a hacer eso ¡Vamos! Pero домой En la batalla final y ponerla en un lado propulsión Es este vídeo bueno, menos mal menos mal que no tuve que utilizar rescapes y ya solo queda un piso más que es este y ya está, ya hemos terminado que raro que no me está apareciendo un enemigo que debería empezar a aparecerme muy seguido ya en este punto del juego bueno, el juego de esta mazmorra que es un enemigo que se llama Ira de Semus, creo en teoría ese enemigo debería salirme ahora bastante seguido pero no me está saliendo que es un enemigo rojo, pero de todas maneras lo único que hace es tirarle a todos libra te da mucho tiempo para escapar te da demasiado tiempo para escapar hay que tener mala suerte para que no escapen los personajes me gusta, hija de puta y creo que falló el ataque encima, o sea, pura suerte y creo que falló el ataque encima, o sea, pura suerte bien, 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 bien el Ixir es muy raro, no me está saliendo ese enemigo no sé si este era el último piso ahora que me acuerdo bien hay 19 pisos más tan solo estás en la mitad entonces ahí vamos ahí va un CR7 Madanes infinito bueno, sí, queda un piso más pero este piso es acá está esto, mi amigo me refería yo este te ataca y el otro utiliza libra por alguna razón no sé por qué y no me interesa vamos a ver este es el que yo digo este enemigo este enemigo es el que yo digo y no me interesa esto es el que yo digo qué por qué Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.